¡Buenas mis Dracolitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la guarida. Aquí estamos de nuevo en Hirosevol. Vamos a darle canelita a... pues veamos, veamos, veamos. Tenemos una Yuki, tenemos una Crystal... vale, podemos permitirnos el lujo de coger a Diana. Vamos a darle caña a la tiradora. Sabéis que a mí no me hacen mucha gracia los tiradores, pero oye, ni los melés. Pero yo qué sé, igual descubrimos una excepción, como descubrimos con Niza y con Lilith. Sabéis que nos encantan esos campeones. Ahora parecís menos gay, cabrón. Molas más que antes. Las cosas como son. Lilith, es que las skins de verdad apetece quedarse viéndolas un rato. Molan mucho. A ver, en una de estas tendremos pasta para comprarnos la skin. Pero bueno, tenemos 16.000 loritos. Vamos a jugar clasificatoria, así que hay que tomárselo un poco en serio. Sí, hay que tomárselo un poco en serio, pero estos gilipollas... Teníamos dos magos puestos, bien puestos, y ahora ya vamos sin ningún mago. ¡Ay, Dios mío! Bueno, menos mal que el equipo enemigo es gilipollas y tampoco lleva magos. Podemos exceptuar si es o a Jane, pero la verdad es que no es un buen campeón. Apenas hace daño y como support tampoco ayuda mucho. Bueno, vamos a ver lo que sale de esto. Nosotros tenemos la amortiguación más grande del juego. ¡Oh! Vamos a darle canela. Miners van de ahí, pero bueno, está un poco azul. Parece que le falta el aire. Empezamos con la pasiva, gente. No me preocupo de nada más. Solo somos dos campeones a distancia, pero bueno, la verdad es que a Neza le da un poquito igual. Ser meleo, ser distancia, porque mete mucho, ya lo sabéis. Tenemos a Neza, el problema va a ser ese. Esto, gente, deberían arreglarlo para dificultar un poco. ¡Oh! Venga, ahí se nos cae Gideon. ¡Gi, gi, gi! Se nos está cayendo el colega. A ver, deberíamos poder con él, sin necesidad de acercarnos mucho el problema. Gideon, Gideon, es que... ¡Dios! ¡Qué ganas tienen algunos de tocar los cojones! Vale, nos están jodiendo la jungla, pero yo no puedo hacer nada si este tío... Ahí está. Se está quedando Aft. Y el problema... Es que nos obliga a defenderle a él. Y claro, los enemigos no son tontos. Y dicen, mira... Estamos jugando dos contra uno, podemos sobraos. Nos gastamos aquí dinerito, que nos vendría muy bien, pero tenemos que hacerlo. Porque, fijaos en el mapa, todos tienen un ward nada más empezar la partida. ¿Quién está pillándose el ward? El único ward que he puesto es el nuestro. Gideon, majo. No estás Aft, tío, muévete. A mí no me trolees con que se me cae la conexión porque estás aquí, te estás moviendo y no estás haciendo nada. Tú no estás Aft. Vamos a ir farmeando esta parte antes de que vengan ellos. Joder, Gideon, no te suicides, por el amor de Dios. Pues nada, se suicida. Y ahora tenemos a Mikio aquí, cuidadito. Perdemos la torre de bot, ¿vale, gente? Lo que tiene, estar jugando solos. Bueno, no podemos hacer nada. Uno contra tres. Sin habernos fedeado por el momento, no podemos hacer nada. ¿Me la juego? Nah, ni de coña, ya la han tirado. Ahora Gideon se queda, por lo menos está en base, ahora estás mejor. Prefiero un Aftker en base que un Aftker en línea. Aunque más me interesaría que se largara, para poder utilizar su bot. Ya sabéis que en este juego cuando alguien se va, tenemos a veces la opción de manejar a su campeón como bot. Bien, bien, bien. Ahora sí. Neza está sola contra cuatro. ¿Qué hace la top lane? Vamos a perder la partida y acabamos de empezar. Esto es espectacular, gente. Paso diez a defender medio, que acaben ya. No, en serio, que acaben. Tenemos un Aftker y un Troll. El Troll es Neza, por si alguien se lo cuestiona. Vale, ¿por qué la torre me pega a mí? Es algo que no entiendo. Yo estaba fuera del rango. Gideon estaba dentro y la torre me estaba pegando a mí. A pesar de que él estaba atacando por primera vez en la historia, el bot estaba atacando a quien debía atacar. Vamos a colocar esto aquí, que no decía un pelo. Vale, parece que Gideon se ha reconectado. A ver si deja de trollear. Lo veo difícil. Me encanta ese golpe. Como mínimo, es útil. Vale, vamos. ¿Por qué subimos la secundaria? Bueno, porque tal y como está la partida ahora mismo, está clarísimo que vamos a necesitar modos de huir. Ha muerto uno. Hay dos en medio. Puede que vengan a por nosotros. Pero bueno, tiramos la torre. Aunque muramos, la torre cae. Siguen sin venir a por nosotros, me parece bien. Subimos un poco la secundaria. Farmeamos. Y a ver. Vamos por aquí. Fijaos. ¡Ah! Vale, vale, vale. Top, top, top. Vale, vale. Habéis hecho una jugada decente. ¿Os tengo que mirar o qué? A ver, tú eres una trollera. Vas a top a limpiar. Te quedas farmeando cuando me quedo ya a farmear. Están troleando un poquito y eso me está dando por saco. ¿Por saco? No, por saco no, por saco. Vale. Hay que andar con mucho cuidado cuando nos enfrentemos a una Jane. Acordaros que ella igual no hace mucho daño. Pero su espíritu de invocación sí. Hace bastante daño el angelito. Vale. Vale. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vale. Me acaban de levantar una kill, pero no pasa nada. Porque así el equipo... Más que coño. No pasa nada. Claro que pasa. Venga, va. A por él. A por él. Sí, hombre. Que me voy a dejar pillar ahora mismo. En una de estas. Tú esperas en todo... Chavalote. Sí, ahora mismo. ¡Hostias! No, 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 no. A mí no. A mí no me tocáis. Bueno. Ahora a lo mejor hago un poquito... Pues nada. Nos hemos librado por el Cantum Pirulí. No, qué coño. Vamos andando. El Teleport. Prefiero reservármelo, gente. Que la verdad... Nos es bastante útil. Preferiría que fueran... Habilidades diferentes. Independientes. Vamos, vamos. Ahí estamos. A ver. Neza. Bonita. Joder, qué crítico le acabamos de meter. Bien, bien. Ya estamos a nivel máximo. Vamos a farmear, gente. Necesitamos dinero. Necesitamos mucho dinero. Que este equipo está jugando muy mal. Por el momento... Tenemos la suerte de que no hemos muerto ninguna vez. Pero por los pelos. Vale. La botlane se está puseando a nuestro favor. Igual no debería haber venido yo. Joder. Dios. Cabrón, ¿cómo corres? Madre mía. Qué velocidad de movimiento. Veamos, veamos. ¿Qué llevas? Llevas las mismas botas que yo. Vale. Llevas las espadas gemelas. Se ha pillado una build de movilidad. Por eso casi no se recupera. Ha activado la ulti y su vida apenas ha subido. O sea que el tío va a movilidad y crítico. Una build muy extraña. Que solamente funciona contra personajes de papel como yo. Porque vamos, a este tío le sale un bombón. O le sale un Rockman o un Burninator. Y cuéntale a otro el daño que haces. Vamos a seguir, vamos a seguir. Necesitamos dinero, gente. Mucho dinero. Nos hemos quedado muy atrás al jugar solos en línea. En uno contra tres. Y con un Gideon fedeando. ¿Qué hijos de puta? Van los dos a por lo mismo. Es que están jugando de una forma rara. Yo creo que son premades esos dos. No, creo no. ¿Qué coño? Sí, lo hemos visto que eran premades. Bien, 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 bien. Farm, farm, farm. Farmeo, gente. Farmeo. El dinero nos viene de lujo. Vamos a medio. Limpiamos. Bien. Viene el chino Cudeiro. Junto al Japo, cabrón. Vamos a dejar el guarda aquí. Y... Puseamos junto a la línea. Si nuestros compañeros hacen algo útil. Como distraer. Que no lo van a hacer. Alá, venga. Píllame si puedes. Se ha curado un huevo. Ahora sí. El cabrón activa la última y de un solo golpe recupera media barra. Estoy de acuerdo con que algunos campeones deberían nerfearlos un poco. Ahora se nos ha caído a Electros. Madre mía. Yo no sé por qué la gente juega así. No tienen una conexión estable. ¿Por qué se meten clasificatorias? Ni lo entiendo ni lo respeto. Lo siento, pero no puedo respetar algo así. Porque clasificatorias se supone que es para el que se lo toma mínimamente en serio. Y lo que estás haciendo es joder. Joder la marrana. Hablando mal y pronto. Venga, se han rendido. Joder. Claro, ellos tienen dos AFK. Pues creo que no se han enterado demasiado de que nosotros llevamos con dos tíos turnándose la ausencia. Se nos volvieron a reiniciar la puntuación. Es que esto todos los días pasa lo mismo. Cada día juego la primera partida y esa puntuación se reinicia siempre. 0-1-7. Gente, no hemos podido hacer casi, casi nada en esta partida. Pero bueno, por lo menos he podido enseñaros un poco las habilidades de Diana. Esa potenciación de la definitiva para la primaria, la secundaria y la pasiva, coño. No me sale. Me quedo trabado. Muy vain, ¿vale? Comparaciones con el LOL es muy vain. Una vaina loca. Visualmente se le da un aire. Y bueno, las habilidades son bastante calcaditas. Bastante calcaditas. Lo único que me gusta realmente de esta campeona es la secundaria maximizada. Porque bueno, te haces invisible, te permite moverte con cierta libertad. Y está bastante bien. Pero no me parece una campeona que esté ahora mismo para poder jugar cómodamente en clasificatorias. De hecho, cada vez que nos sale como enemiga, suele ser de las que peor salen paradas. Ya juguemos con Saya, juguemos con Lirith, con Neza, con Cristal, con cualquiera. No, perdón, Cristal no, que ahora le han cambiado el nombre. Y ahora se llamaba de otra forma. No me acuerdo cómo. Ia puede ser o Eiza o algo así. Tiene un nombre raro. A ver, ¿cómo eras? Cabron Z, cabron Z. ¿Dónde está? Eira, eso es. Joder, es que yo no entiendo por qué les cambiéis los nombres, cacho cabrones. ¿Qué necesidad hay? Lo traducimos al español y nos inventamos la mitad de los nombres. Pues vale. Corvo, corvo. Uh, uh. De Raven, o sea, de inglés a portugués. Vamos a llamarlo corvo. Es que es un poquito ridículo, pero bueno. Lupus, Wolfram no es lupus, pero bueno. Lupus es latín. Y significa lobo. No, hombre lobo, pero vale. Calcinador es calcinator. De Burninator a calcinator. Pasamos de inglés a spanglish. Hacen unas traducciones un poco extrañas, ¿vale? Un spanglish tirando a portugués. Es como si los traductores del juego no tuvieran puta idea de castellano y hubieran tirado del Google Translator. Que ya sabéis que distingue el portugués del gallego. Vamos, como se distingue un mulato de otro mulato. Nada. Pero bueno. Ya irán corrigiendo esos fallitos. Recordemos que estamos en una beta abierta y temprana. Y nada más, gente. Una partida clasificatoria muy, 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 muy sencilla. Muy cortita. Muy simple. Muy bla, bla, bla. Del montón. Pero bueno. No todas las partidas van a ser guays. Normalmente tenemos o partidas muy buenas o partidas muy malas. Pues bueno. Ocasionalmente hay partidas comunes. Que ya veis en las que no hemos hecho nada ni bueno ni malo. Hemos ido tirando torres. Hemos ido farmeando. Y hemos evitado que nos mataran hasta que llegó Cao Cao bastante fedeado y nos reventó de una hostia. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es Cao Cao. Está demasiado... ¡Necesito un nerf! Inmediato. Y ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Like, compartid. Y comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo de Heroes of Wolf aquí en La Guarida. Mañana. Más. Y mejor.